Casi Normales Casi Normales Casi Normales Casi Normales Casi Normales FEDICO COACH FEDICO COACH FEDICOS FOVER Casi Normales Y bueno, también presenta la despedida Una despedida, sí señor ¿Qué sentís? de todo, que no siento la verdad que fueron seis meses impresionantes arrancarlo haciendo tres y se fue extendiendo, extendiendo hasta que de repente tuvimos medio año haciendo la obra así que la verdad que muy agradecido y además poder hacer los dos papeles tan distintos y haber hecho haber podido hacer tantas funciones de los dos la verdad que un crecimiento grande un gran artista que fue parte de un antes y un después de una comedia musical porque en el final también en cualquier momento te vemos allá escuchame ¿Quién dice? de Pinocho me veo ¿Cómo? Gracias, en serio, por siempre la buena onda y por haber sido parte de Casi Normales Gracias a vos y a ustedes por también ser parte de Casi Normales porque tienen una foto, chicos, que ya la van a ver que vos vas a pegar en las redes sociales Gracias, Cisela Gracias, Cisela Gracias, Cisela Gracias, Cisela Gracias, Cisela Gracias, Cisela